Una de las cosas que nos cuesta a veces trabajo en la vida es tomar la decisión de decir que no a alguna persona o alguna situación. Y entonces terminamos diciendo que sí, por complacer, porque no encontramos como la manera de decir lo que queremos, lo que estamos pensando, porque tenemos temor de frustrar al otro, creemos además que el otro se va a enojar con nosotros, que no nos va a volver a hablar, que no nos va a querer, que nos va a descalificar, que entonces nunca nos va a volver a invitar o a ofrecer alguna actividad o a generar algún tipo de acercamiento. Y todo esto sucede porque en nuestra cabeza entonces creamos todo un escenario, toda una película negativa. Si yo le digo que no, nos imaginamos todo lo que la otra persona va a responder frente a este no, que creemos que deberíamos decir, pero que no nos sentimos capaz. Entonces es muy clave que si en algún momento yo no me siento cómoda con alguna circunstancia o no quiero hacer algo, no quiero decir algo, debo tener la posibilidad de decirle a la otra persona no, no, no es el momento o hablemoslo después o miremos otra alternativa o es algo con lo cual yo no me identifico o es algo que no está dentro de mis posibilidades. O sea, el no puede tener varias alternativas. Un no porque no es el momento y puede ser después. Un no porque no puedo definitivamente. Un no porque no se da dentro de mis creencias o dentro de mis valores o dentro de mis posibilidades. No importa la razón de ese no. Lo importante es que nosotros la sabemos, que nosotros tenemos claro el por qué nos estamos moviendo hacia esa dirección del no. Y el otro seguramente en la mayoría de los casos entenderá porque si hay una relación, si hay un vínculo, si hay un afecto, podrá aceptar ese no de nuestra parte. Eventualmente, la otra persona puede que en un momento dado se frustre. Efectivamente a todos, pues siempre nos incomoda que nos diga que no. Pero incomodidad no significa que va a generarse alguna cosa negativa, que se va a terminar el vínculo o la relación. Aquí le estoy diciendo que no a todos estos mosquitos que vinieron a molestarme para el video. Entonces, siempre podemos dar ese paso, hacer firmes con lo que nosotros queremos transmitir, con el concepto que tengamos y no tengamos temor de que la relación se va a dañar por eso. Soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra. Espero que te guste esta información, que la puedas compartir y que tengas un lindo día en armonía. Gracias por ver el video.